Sin lugar a dudas, en el mes de las mujeres, para visibilizar su lucha, para acompañar la exigencia de millones de mexicanas, este dictamen es extraordinario. Para quienes tuvimos la oportunidad de ir a la marcha de las mujeres este 8 de marzo, pudimos ver muchas consignas, por cierto, también pudimos ver el muro terrible e inhumano que puso el presidente López Obrador, porque ya sabemos que a él lo que le gusta es cuidar las paredes del Palacio Nacional, pero no cuidar la vida de las mexicanas. En esa marcha había muchas consignas, había consignas por igualdad salarial, había consignas para que los deudores alimentarios pagaran los alimentos de sus hijos. Había muchas consignas, pero había un hilo conductor entre la mayoría de las mujeres, por cierto, cientos de miles de mujeres en esta capital. Y ellas marchaban diciendo queremos vivir con seguridad, queremos salir de nuestra casa y regresar sanas y salvas. Queremos que nadie se sienta con el derecho de tocarnos, de golpearnos, de violarnos o incluso de asesinarnos. La realidad es que este gobierno de López Obrador le ha dado la espalda a las mujeres porque decidió abrazar a los delincuentes y ahí están las cifras. Lo que está pasando en términos de feminicidios es brutal. De diciembre de 2018, cuando llegó este gobierno, a enero de 2023, más de 4 mil 100 mujeres han sido asesinadas en México por el hecho de ser mujeres, además, por supuesto, de las asesinadas por homicidio, hablando específicamente de feminicidio, más de 4 mil 100 mujeres. El presidente no acepta esta cifra, pero la realidad es que en México están asesinando a mujeres. Este dictamen hoy permite que el tipo penal de feminicidio se estandarice en todas las entidades federativas, se homologue, se investigue, se sancione e incluso también se repare a las víctimas indirectas. Gracias.